Hola, para construir un perfil laboral exitoso en los puestos de trabajo actuales, es decir, para que seas considerada una persona que representa el talento de tu organización, es necesario que combines tanto las competencias transversales como las competencias técnicas, porque ambas se complementan. En este especialista certificado profesional hemos seleccionado tres competencias transversales cruciales, el trabajo en equipo, liderazgo o la capacidad de influir en el comportamiento de otras personas y comunicación efectiva y como somos conscientes de que en el futuro inmediato los puestos de trabajo serán cada vez más digitales, en este curso nos hemos enfocado en cómo proporcionar a las personas que ocupan puestos de mando o participan en equipos en las organizaciones, la capacidad de adaptar sus comportamientos en estas tres competencias seleccionadas a este entorno remoto, donde no sólo son más esenciales si cabe, sino que además son más complejas de desempeñar.